También por eso, y que seguramente en repongo le veremos otra vez jugando, ya veremos dónde. Ahí veíamos el salto de Cristiano Ronaldo, salta con ese brazo. Bonita la camiseta. ¿La del PSG o la del Riyad? La de Riyad Season. Bonita camiseta. Y la del PSG también, como decía Adis Gabilondo, la cuarta. En áreas las 8 y 9, en Riyad, que en los últimos días. El entrenador también le van a venir viendo los minutos, y bueno, que sea una buena exhibición para toda la gente. Veremos qué pasa con el futuro de Mbappé, después de que renovase por el PSG, me enojó la pelota. Leo que puede marcar el primero, y ahí está. El primero para Leo Messi, tenía que ser él el que abriese el marcador en el minuto 3 de partido. El tridente, Neymar, Messi, Mbappé, cocinando a fuego lento. Esa jugada, y con qué sutileza, con qué calidad, tocó la bola Leo, el argentino, para ponerla en el fondo de las redes. No le gusta. Una oleada de futbolistas audíes a la Liga Española. Ojo, Cristiano, que le va a pegar. Atrapó Keylor, buscaba Cristiano Ronaldo. La respuesta, el gol de Messi, la primera del portugués. Gesé. Ahí va. Ya, ya, eh, porque luego los partidos ya los vemos, pero en los entren. Cuidado que arranca Messi, ojo. Que busca el segundo, el PSG, el once inicial hoy de Galtier. Aunque la vuelve a recuperar Cristiano, que deja ese detalle de cara a la galería. De la banda derecha, Cristiano Ronaldo tira la bicicleta. Le salió al cruce Ramos, dice que toca balón. Veces Messi y Cristiano. Dieciséis ganó Messi, once ganó Cristiano y diez empates. Le ha sobrado quizás ese control, ¿no? Tenía opción de rematar de primeras incluso. Ahí se confió un poco, ¿no? En Neymar. Es una mezcla perfecta. Lo mismo que, cuidado Cristiano, el rebote. Entonces es, digamos, una rivalidad interna muy, muy sana. Apareció, pero la perdió Neymar. Ahí está Cristiano. A Cristiano. Seguramente que sí. Porque él ya sabe que el instinto de gol lo tiene. Del fútbol europeo, cuidado que busca ahora si el empate por dentro. Soler que también tomó una decisión importante en su carrera. Leo, Leo para Rá, se va al suelo. Volve a recuperar el Riazisson. Qué bonita jugada, ¿eh? Este para Messi. Leo ve cómo se desmarca a Rá. Le va a pegar directamente. Fuera. Una de las jugadas. Nacional también. Y bueno, como te comentaba, una nueva experiencia, mi vida. Mientras hace este impase en su carrera, antes de volver a fichar por. Ya veremos quién. Que seguro de dentro de poco habrá noticias. Anima a la grada ahora. Y la bola que buscaba por arriba Cristiano Ronaldo. Penalti, yo creo, que ha pitado. Ha salido Keilo Ravas con todo. Y aunque no se lo cree el costarricense, se duele del golpe en la cara. Cristiano Ronaldo ya pitado. Penalti el colegiado. El aficionado. Ahí va el golpeo. Toma carrerilla el portugués. Le pega Cristiano Ronaldo. Qué bien. Gol de Cristiano. Minuto 34. Se va a cumplir de la primera parte, como lo celebran también en el palco. El recién fichaje del Al Nasser. Real Madrid al Flamingo, que son los dos grandes favoritos. Campeón de Europa y campeón de América. Sí, porque además... Que ve cómo se le complica el partido. Después del empate de Cristiano de penalti. Y después de ver que ahora se queda con uno menos. Le está diciendo el árbitro que lo pone Fabián allí atrás y siguen con esa línea de cuatro. El balón ahora para Cristiano Ronaldo. Cristiano. Ahí va Kilian. Kilian para Leo. Leo va a llegar a la frontal. Leo entre cuatro. La pone para Mbappé. Ha perdonado. Ha tenido el... Luis Gustavo. ¿Cómo pasó? A que se mueva, ¿no? A que se lance. Y la aguantó muy bien el portero. Puede ser la última de esta primera mitad. Cristiano que ahora buscaba el disparo. Pisa el balón. Lo soba ahí. El árbitro habla con los jugadores de la barrera, recordándole lo de los brazos. Despegados del cuerpo. Ahí va Cristiano. Toma carrerilla. Le pega con potencia la barrera. El segundo de Cristiano. Del penalti. Cojo al centro. Golazo. Al palo. Lo ha tenido Cristiano. El rechace y gol. Increíble. Lo estaba buscando Cristiano Ronaldo. No lo consiguió. Por medio de la falta. Pero tiene el instinto oleador entre ceja y ceja. El remate de cabeza. Al palo. El rechace. Quedó suelto en el área. Y otra vez el portu... El siguiente paso, obviamente, es Europa. Ha sonado varias veces, ¿eh? Para el fútbol europeo y para equipos como el Madrid o como el Barça. Ha estado en la agenda del... El muñeco Gallardo. Cuidado ese balón. ¡Qué control ha hecho Leo! A ver el córner. Siete de la segunda parte. Con José Rodríguez comentando el partido en cuatro. Ya le ha quedado claro. Dos jugadores en la barrera. Vamos a ver lo que inventa Cristiano Ronaldo. Ahí va el golpeo... Gallardo, que se nota que está intentando dejar su huella hoy en estos... Yo creo que hace bien. Y creo que si siguen presionando van a tener más ocasiones de gol. Neymar para Mbappé. Mbappé para Leo. Le ha pegado ahí en el cuerpo a un futbolista del Ríad. Pero Messi lo vio claro. Se la pidió al árbitro. El árbitro que no duda. Mano, penalti a favor del... Y lo vimos como titular en el Mundial. Cristiano se va. Se va a Cristiano. En el 15 de la segunda parte. Aquí da por concluida su actuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!